Hola, ¿qué tal? Aquí ahí bueno vamos a trabajar este acebuche que me da un poquito de respeto trabajar este acebuche, ¿por qué? me diréis, ¿por qué? si es un acebuche y tú sabes se supone que sabes trabajar acebuches correcto, se supone que sé trabajar acebuches pero este acebuche fue diseñado en un primer momento por el señor David Benavente el primer diseño que se le hizo es de un amigo mío, este acebuche y el primer diseño le hizo David Benavente con lo cual me da doble respeto primero porque el primer diseño le hizo un un grandísimo porque al gran maestro, para mí, se le queda pequeño un grandísimo maestro del bonsai como es David Benavente y además con lo cual continuar con la evolución de este árbol para mí es me impone bastante respeto y además es de un amigo mío con lo cual doble responsabilidad la de continuar con la evolución de David y la de trabajar el árbol este pedazo de árbol además no un árbol cualquiera sino este pedazo de árbol que pertenece a un amigo mío con lo cual pero bueno hay que hacerlo así que vamos a hacerlo ¿por dónde vamos a empezar? pues voy a empezar por quitar lo que sobra ¿y qué es lo que sobra siempre? normalmente siempre sobra lo que sale aquí abajo ¿vale? veis por aquí como está que está enorme entonces vamos a ir quitando cosas que le cobran como por ejemplo a ver si os puedo acercar un poquito es que con esta cámara ya sabéis que no os puedo acercar un poquito ahí si quiero enfocar vale voy a hacer una cosa ahora vuelvo ¿vale? voy a cambiar de cámara porque me estoy quedando sin batería así que voy a cambiar de cámara y ahora mismo vale ya ha vuelto vale hemos cambiado de cámara y lo que os iba a enseñar a ver para que os fijéis veis ahí este brote y este brote es por donde vamos a empezar ¿qué vamos a hacer? pues vamos a quitarse porque no nos interesa tener ahí esos brotes para no ¿va a volver a brotar de ahí? sí ¿por qué? porque es una cebuche así que volver a brotar quitamos bien y aquí esto bajito también se va a usar vale 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 y ahora os voy a echar para atrás porque si no no vais a ver nada vale y vamos a empezar por donde vamos a empezar por donde vamos a empezar no lo sé por quitar esto esta punta se ha picado vamos a quitar las puntas que están secas que hay algunas se las vamos quitando vale vale no lo he revisado bueno lo he revisado lo he revisado un poquitín mira se acaba de no sé si lo habéis notado que ha pegado un flashazo es que tengo una bombilla que está loca y hay veces que funciona entera y hay veces que no y se acaba de iluminar entera y me acaba de dar en todos los ojos y me ha dejado medio cielo a lo que os iba que no le he revisado un poquito por encima pero no tengo muy claro qué es lo que voy a hacer con él ya sabéis que yo suelo improvisar bastante entonces de aquí sí tengo claro que esto se lo voy a quitar pero tengo claro pero como no lo tengo tan claro ¿qué lo voy a hacer? pues voy a empezar a alambrar vamos a empezar a alambrar y aquí tenemos varias cosas que que tenemos que dejar muy claritas a ver aquí tenemos una tenemos dos ramas tenemos una rama que se nos monta encima de la otra ¿veis aquí? a ver casi me meto la mano ¿veis que aquí tenemos esta rama y luego se nos monta esto y se nos va para allá? con esto conseguimos un poquito de volumen pero claro se nos monta esta rama que se nos va aquí para allá se nos monta encima de toda esta rama que es la rama principal o sea esta ramita que viene aquí se nos monta encima de la rama principal con lo cual ¿qué nos hace? pues al final nos hace sombra y si nos hace sombra la parte de abajo al final se nos acaba por secar entonces que a ver un segundito entonces para mi la opción es eliminar esta parte aquí se ve un poquito mejor ¿veis que sale por aquí? y luego para allá y luego se va para allá esta parte a lo mejor la podemos usar de hecho la podemos usar porque nos da toda esta parte de aquí del... a ver un segundo nos da esta parte que nos da mucha profundidad ¿vale? porque además no tenemos la primera rama la tenemos muy alta con lo cual esta parte nos deja verde en este lado verde en este lado nos da profundidad y además nos deja ver una masa verde dentro de toda la belleza de este tronco claro que está ¿vale? entonces esta parte si que la vamos a usar pero la otra parte la vamos a quitar y así nos queda más despejadito ahí que nos va a venir mucho más cosas ¿veis que? esto se nos viene hacia acá miréis si lo pones así parece pero claro no sale así esta rama no sale así recta hacia allá sino que sale hacia acá con lo cual realmente se nos está viniendo contra nosotros así que se la vamos a quitar también que es lo mismo que nos pasa con esta rama ¿vale? entonces esta rama también se la vamos a y se la vamos a quitar ahora tenemos esta que sí que nos sale lateral que igual es demasiado lateral pero luego ya esa sí que la podremos agambrar aquí nos pasa lo mismo veis que nos salen muy verticales por aquí entonces vamos a estas que no salen tan verticales se las vamos a quitar por aquí también vale 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 aquí tenemos esta sí ahí tenemos esa que tengo que ver ese yo creo que esta es la posición de esta rama así que eso se va a ir fuera esto que se nos va para arriba también esto que se nos va para arriba también esto se nos va para arriba el problema que tenemos es que tenemos un montonazo de hojas entonces ahora a la hora de alambrar tendremos un problema porque a ver tendremos un problema tenemos que tener cuidado aquí no sale el tropecito que vamos a quitar para no pisar para que cuando alambremos vale cuando estemos dando vueltas con el alambre no dejemos hojas pisadas con el alambre ¿por qué? porque eso nos puede generar hongos así que no es bueno dejar hojas pisadas con el alambre ¿qué problema tenemos? que como tiene un montonazo de hojas pues corremos el riesgo de pisarlas fácilmente bueno y ahora tenemos que empezar a alambrar ¿qué es lo que vamos a alambrar? pues tengo que alambrar diréis le das muchas vueltas si le doy un mogollón de vueltas os voy a alejar un poco para que lo veáis mejor así yo cuando trabajo un árbol suelo darle muchas vueltas y cuanto más responsabilidad tengo sobre el árbol más vueltas le doy ¿por qué? pues porque quiero hacerlo bien entonces vamos a ver tengo que alambrar y voy a alambrar a ver ¿cómo está esta? esta me la tengo que traer esta me la tengo que traer ahí esa me la tengo que traer así que vamos a quitar un par de hojitas que están aquí en las axilas que esto me va a facilitar un poco el alambrado no es que le vaya a desfoliar porque no es momento de desfoliarle pero si que las hojas de las axilas pues al final se las quitamos siempre con lo cual ¿vale? y por aquí me pasa lo mismo ¿qué voy a alambrar? voy a alambrar esta rama con esta y voy a hacer esto luego tendré que podar lógicamente ¿y qué alambre le vamos a meter? pues uno con el es una cebucha así que le vamos a meter un alambre con el que nos aseguremos de que no se lo lo van a poner las ramas y no tengo ya muy claro si con 3 milímetros esta rama no van a responder esta debería esta no lo tengo tan claro me parece a mí que se me va a hacer un poco se va a hacer un poco largo este vídeo ya os lo digo yo a ver es que tengo aquí otra rama que voy a tener que quitar porque se me vuelve para atrás así que la quitamos ya antes de alambrar que ya es más ya es un alambre más serio vamos vamos a ver por ahí el 3, 3 y medio y vamos a colocar esta y espérate ya estoy si bueno las quiero juntar un poco esto que voy a empezar por abajo y ahora tengo que meter el alambre sin pisar ninguna hoja y con la cantidad de hojas que hay en este árbol pues lo más fácil es que pise una o dos tientas no no si están oyendo ruidos por ahí vamos allá a ver a ver a ver tenemos que estar agarrado por ahí ahora por aquí es bastante complicado alambrar este árbol perdonad si yo os estoy metiendo todo el cabezón en el medio pero es que no puedo hacerlo porque es bastante complicado por la cantidad de herramientas que tiene este árbol me diréis ¿por qué no lo has hecho antes? pues sí tenéis razón lo podía haber hecho antes pero lo he ido dejando lo he ido dejando y claro pasa lo que pasa ¿cuándo había sido un buen momento? pues había sido un buen momento en verano que le podía haber desfoliado antes de empezar el verano le podía haber desfoliado tranquilamente y habría sido estupendo porque alambrarle desfoliado es una maravilla ¿tienes que tener cuidado con las yemas? sí pero está desfoliado lo cual de momento hay que preocupar de pisar hojas de no pisar hojas perdón vale eso por ahí está y ahora tengo que meter el alambre por aquí es que no veo ni por dónde están las ramas para poder meter el alambre entonces por aquí no va a ser un mejor alambrado esto ya lo digo vamos allá me va a dar un mojollón de problemas este árbol no va a dar el alambre pero ¿qué vamos a hacer? la culpa es mía por tardar tanto en el alambre a ver si es que no lo escucha la culpa a nadie vale esto que se nos va por abajo también la quitamos esta que está reacciona también esta otra también esta otra también así nos facilitamos un poquito el trabajo vale vale entonces ahora ya puedo meter aquí un poco esta rama y esta otra también vale entonces ahora como ya las he colocado un poco a ver ahora sí aquí pues que hacemos ahora se nos van a cruzar un montón de ramas aquí por lo cual ahora tenemos que seleccionar ramas y podar ¿para qué? para que no se nos junten las uñas con las otras y tener una rama ordenada vamos a ver esta que se me va muy para allá la voy a dejar a esta vamos a ver esta se me va mucho así que vamos a cortar por aquí y a esta la vamos a cortar por aquí esta la vamos a cortar porque es muy larga esta la vamos a cortar porque es muy larga esta también esta la vamos a cortar por aquí si subo a esta tengo que cortar esta esta la hago más pequeña esta la hago más pequeña y estas tengo que colocarlas vale pues tengo que volver a entonces ahora vamos a meter un dos y medio para colocar estas ramas esta luego veremos a ver qué hacemos con esta la parte de arriba que luego hay que ver qué hacemos con esta vamos a ver esto es un poco rollo ya os lo digo eh tenedlo en cuenta que esto es un poquito rollo ¿por qué? porque si esto es un poquito rollo porque esto es así porque al hablar un árbol se hace bastante pesado pero hay que hacerlo vale vamos a ver entonces yo tengo que a ver porque quiero queréis quiero hacer esto como quiero hacer esto si quiero hacer esto pues tengo que envolver en este sentido el alambre ¿para qué? para que me devenirme a esta rama y hacer esto y que esta rama suba luego la tendré que poner entonces para que esta rama suba tengo que enrollar en este sentido vale vale y tengo que ir evitando las hojitas como os he dicho antes es fácil ¿no? porque encima tiene unas hojitas súper pequeñas estas y unas hojitas muy muy pequeñas eso está muy bien porque los acebuches de entrada suelen tener hojas muy pequeñas con lo cual eso está muy muy bien que ahora tenemos que continuar el alambre por aquí sin pisar ninguna rama sin pisar ninguna hoja como ya os he dicho porque no queremos tener problemas luego a la hora de vamos a ver vamos a ver que sujeto este con este y ahora nos metemos aquí para un restaurador también vale y hemos conseguido hacer algunas cosas levantar una y levantar otra esta la vamos a girar a ver la tengo que girar ahora ahí vale y la tengo que colocar aquí abajo desde donde la quiero colocar ahí pero ahí vale entonces ahora ya está tengo que vale esta parte esta se me va demasiado esa se me va demasiado aquí tengo una que se me va para abajo que la vamos a quitar porque ya no me sirve esta la vamos a hacer más corta y esta también y esta también y esta también esta vale bastante mejor así he visto desde aquí que queda excesivamente bonita para que nos vamos a engañar pero nos va a quedar es un comienzo vale ya tenemos nuestra rama trasera vale bueno pues que voy a hacer pues como esto es muy largo porque va a ser muy largo a ver voy a alejar un poco para que veáis todo el árbol lo de mi careto es lo de menos aún así esta rama no me acaba de convencer porque es demasiado alta pero bueno en el momento la voy a dejar así si no me ha dejado nada más pero bueno si si en el momento la voy a dejar así y voy a hacer el vídeo de varias partes porque si no me puedo tirar aquí tres horas y no un vídeo de tres horas como que no es agradable no nada agradable así que nada esta es la primera parte y luego continuaremos creo que no estoy en cuenta nada más así que lo vamos a dejar aquí y continuaremos con continuare con el trabajo vale seguiré grabando el trabajo y os haré más vídeos de varias veces porque solo para hacer esto ya llevamos casi media hora así que porque porque hay que pensar hay que pensar las cosas para hacerlo bien ya os he explicado el porqué así que nada ahora si os ha gustado el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer si no os ha gustado también es decir lo tenéis que compartir si os ha gustado pues le dais al me gusta porque eso ayuda y si no os ha gustado pues no le deis a nada no le deis a nada pesaos que si os pesaos la onda no me gusta hombre redes sociales páginas web entradas comprar disfrutar y como siempre rock y bonsai adiós drive sí con word no nó 60 50 v N快 20 23 23 23 Gracias.